En la calle es casi imposible porque está tirando más para el disfraz que una ropa ponible para eventos, más de nada. Y estamos también en revistas como Novia Euskadi, hemos salido en varias revistas como Cosmopolitan, Marie Claire y eso todo, en todo Europa. Y también hemos colaborado con Marcas Internacionales para hacer su campaña internacional, por eso hemos salido en varias revistas de moda. Y sobre eso todo, yo voy a pasar a Mónica porque ella va a hablar más sobre. Hola a todos, yo me llamo Mónica de Prit y tengo un blog que se llama Meet Me en Bilbao, que empecé a escribir hace dos años. Lo primero, quiero darle gracias a Miquel porque aunque a mí no me han dado ningún premio, yo desde que empecé a escribir solo he recibido premios. Para mí el hecho de estar aquí ya es un regalo, poder hablaros de mi trabajo como blogger de moda. Algo que, como dice muy bien Cris, pues no está exactamente valorado a mi modo de ver como debería, puesto que nosotros, nosotras, más mujeres que hombres, pues metemos muchísimas horas delante del ordenador, nos documentamos, tenemos reuniones, vamos a un montón de sitios. Pero bueno, eso lo voy a dejar un poquito, si os parece, no me voy a alargar nada, lo he visto. Además, después de hablar de lo de los microseguros, Oscar, me ha dado un pelín bajón, porque claro, da la sensación que después de todo eso, ponerte a hablar de la moda, parece que vais a decir, bueno, en fin, ¿no? Pasamos como un punto a otro. Pero la verdad es que la moda ha de comer a muchísimas personas en el mundo, ciertamente. Entonces, bueno, yo siempre me había gustado la moda y entonces tenía tiempo y me apetecía ponerme a escribir sobre ello. Entonces empecé a, pues como habéis dicho aquí, muchísima gente, tenía curiosidad, tenía pasión, quería aprender. Es que ha habido un montón de personas aquí que han dicho muchas cosas en las que yo siento y no había apuntado. Pero me interesaba mucho formarme para ser una profesional de esto. Entonces, para poder hacer bien mi blog, yo tenía claro que no me podía alimentar simplemente de otros blogs de moda o de revistas de moda. Tenía que ver otro tipo de cosas diferentes. Rodearme de gente que me aportara cosas que no fueran estrictamente que tuvieran que ver con la moda. Tenía que especializarme, tenía que diferenciarme, contenidos de calidad, tener una reacción buena, una buena ortografía, unas buenas imágenes. En definitiva, cuidar la estética del blog. Algo que para mí es importantísimo. Ay, no le he dado a esto. ¿Veis? La falta de práctica es que es mi primera vez, ¿eh? A ver, aquí. A ver, aquí. A ver. Bien.